Bien, 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 querida. Disculpa que yo me demoré un poco, pero no sé. Me parece que hace ruido, ¿no? Sí, hay un pico, hay un pico. A ver, espérame, porque me parece que hace ruido. Que si no me pongo los auriculares, hace ruido. Dale, dale. Bueno, aguantamos un segundo. ¿Que no? ¿Que no? He ruido, he ruido. Ahí está entrando, entrando. No, no, no. Bueno, hace un ruido bastante importante, te voy a decir. A ver, he tratado de ponerme los auriculares, pero no sé cómo se hace. No, no voy a poder. Bueno, bueno. Porque no entra el enchufe ahí, no sé cómo otras veces lo he hecho, pero ahora no me sale. Es como un pajarito, tenemos un pajarito en Instagram, la verdad. No, 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 no. y y y y y y y y ¿A qué se parece? 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 Esto demuestra que la tecnología no es de Chile, ¿viste? Bueno, ahora estoy con auriculares. Ahora estoy con auriculares y con auriculares en tu fausto en la tele. ¿Y vos me escuchás? Sí, ¿vos me escuchás? Parece que... Ahí está. ¿Vos me escuchás, Liliana? Si subo el volumen, se complica. Sigue el pajarito. Bueno, ahí está mejor, parece. Yo bajé el volumen y me puse auriculares. Mucho más que esto, no sé qué hacer. No, yo ahí no escucho más el ruido. Y las orquestas populares. Eso está del cual. Las orquestas populares se callaron. De un día para otro nos quedamos sin trabajo los músicos. Así que, bueno... Yo te decía que para nosotros es un orgullo, un honor tenerte acá, en nuestro Instagram, porque te reconocemos como una de las grandes, desde ya una de las principales representantes de nuestra cultura popular. Yo, desde lo personal, nunca hice esto, pero cuando ayer me dijeron, si quería hacerte la entrevista, no te puedo explicar. Estaba como perro con dos colas, porque soy una seguidora tuya desde hace muchos años. Ahí parece que por el momento se congela... A ver... Nos dan ánimos. Aquí está. Bueno, rapidito, porque te queremos escuchar a vos. Gracias. Yo te decía que... ...tene a seguir ahora tú ya hace muchos años. Soy del barrio de Santero, movido cerca del partido, el técnico de Santero es más ganas, más tarde, sábado y domingo, más bien visitas en el bar británico, en la escuela de Santero, en la escuela de Santero, ir a escucharte al plazo siempre es un programón que va a ser reto, reto, reto. Bueno, la idea de este libro, en este... en este... se llama... ...que por las escuelas públicas, la idea de este partido partió... relato, con tu experiencia de pasar por la escuela pública. Esa es la idea de la entrevista. Parece que la conexión está medio flaquita. Así te escuchamos a vos. Bueno, sí... No sé si me escuchan a mí, si la gente y vos me están escuchando a mí. Hay un pajarito, sigue el pajarito. Pero bueno, vamos a tratar... Se escucha muy mal, dicen. Bueno, qué pena. Mirá, yo nunca fui... Bueno, hay alguien que aclara que es el horario también, que este horario es complejo para la tecnología. Sí, es una pena. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho. Bueno. Yo nunca fui a una escuela que no fuera pública. Es decir, los tres estamentos, digamos, a los que... Un estamento es una palabra horrible, pero... Y... Y seguramente, bueno, ¿cómo podríamos llamarlo? Los tres momentos en los que yo fui a la escuela, en la primaria, secundaria y universidad, fue en establecimientos públicos. Cuando éramos niña, en Villa Guay, fui a la escuela pública, que se llamaba Sarmiento, una escuela con patio de tierra, precioso, donde había... Sí, me dice que se escuchan... Me voy a ir a otro lugar de la casa a ver si lo podemos resolver. Porque me da mucha pena que ustedes se hayan... Hayan comunicado conmigo y no nos podamos... A ver si vos me escuchás mejor ahí. Yo te escucho, Liliana. Sí, yo escucho el pajarito de un modo escandaloso. Y los mensajes que están dejando... Son todos complicados en relación al sonido. A ver, ¿cómo estamos ahora? A la gente que está escuchando. Bueno, preguntan qué es ese ruidito. No sabemos qué es ese ruidito. Pero no importa. Bueno, empecemos a hablar. Yo fui a la escuela... A la escuela, sí, en Villa Guay, en Entre Ríos, donde yo nací. Fui a la escuela pública, una escuela muy hermosa, que se llamaba Sarmiento. Tenía un patio de tierra hermoso. Tenía árboles frutales, que ya hace mucho que no veo, como nísteros, granadas. Bueno, esas cosas de la niñez que recuerdo con mucha intensidad. Después, en el secundario, fui a una escuela más cerca de casa, que era el normal, también pública, llamada Martíniano Leguizamón, en Villa Guay. Y después terminé la escuela secundaria, me recibí de maestra, y ahí me fui a estudiar primero a Paraná, un año, y después a Rosario. Y directamente en Rosario entré en la universidad pública. En ese momento, la facultad a la que yo iba se llamaba Facultad de Filosofía y Letras, y ahora tiene otro nombre, se llama Humanidades y Artes. Pero bueno, nunca tuve la experiencia de ir a una escuela privada, digamos. Ni yo ni mis hermanos, ninguno, ni mis padres, no lo hubieran soportado. Jamás nos hubieran permitido ir a una escuela privada, porque los dos, tanto mi papá como mi mamá, eran egresados, profesionales, egresados de la universidad pública en Rosario. Tanto mi padre como mi madre. Mi padre era bioquímico, mi madre farmacéutica, se habían conocido en la universidad pública en Rosario. Así que esa es mi historia educativa. Después, trabajé, perdón, sos filósofa. Bueno, decir eso es muy, muy grande, no me atrevería a decir que sos filósofa. No, yo di clases mucho tiempo en la universidad pública, en la Facultad de Humanidades y Artes. Ahí di mucho tiempo clases, sobre todo a partir del año 84, en el que regre, con la normalización democrática del país y por lo tanto, la normalización democrática de la universidad, regresé a la universidad a dar clase y di clase durante muchos años. No me acuerdo en qué año me fui. No me acuerdo. Pero aún ya viviendo en Buenos Aires, yo viajaba dos veces al mes a Rosario para dar clases y después, bueno, me renuncié porque no podía sostener las dos actividades, la música por un lado y las clases por otro. Sin embargo, tengo que decirte que a mí me gustaba mucho dar clases, muchísimo, muchísimo dar clases. Me gustaba, era un curso enorme porque era un curso de primer año de la carrera de filosofía. Después fui directora de la carrera de filosofía, seguí dando clases de todas maneras. Bueno, ese ha sido mi paso por la enseñanza, digamos. ya sea como alumna o como profesora. Me gustaba mucho dar clases. Bueno, yo toda mi experiencia como docente la tengo en primaria, siempre trabajé, empecé como maestra y después, bueno, me recibí de psicopedagoga y trabajé en lo que se llaman los equipos de orientación escolar, pero siempre en primaria. Y me imagino que es muy distinto, nunca me tentó, nunca lo hice y ya, bueno, ahora se me... fue el tren pero la educación de adultos o trabajar en, bueno, en un universitario o en un universitario tiene otra cosa completamente distinta de lo que es trabajar con la maestra. No, 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 yo no trabajé como dando clases en la escuela primaria ni... En la escuela secundaria sí, un tiempo muy pequeño, un reemplazo, creo, una cosa así, no me acuerdo, pero no, nunca di clases en la escuela primaria. Supongo que será complejo como todas las formas que tiene la enseñanza. Es complejo, dar clases es muy complejo y es muy maravilloso también al mismo tiempo, ¿no? Para mí es maravilloso estar ante un grupo de alumnos con un texto para interrogarlo, para conversar con ese texto uno mismo y uno con los alumnos es algo maravilloso, maravilloso. Pero en la escuela primaria nunca di clases. No sé si hubiera tenido paciencia, me parece que se requiere mucha paciencia para eso, ¿no? Sí. Y decime, Liliana, ¿qué te acuerdas de aquella escuela Sarmiento, del patio de tierra? O sea, ¿qué recuerdos tenés? ¿Sabes que siempre hay alguna maestra que te queda así, entrañable, vayas a ver por qué motivo, pero que te marca de alguna manera, porque ese tiene también el tema de la enseñanza y del trabajo nuestro, que en general es que se crea y alguno o alguien que llega de una manera especial algo que uno puede dar o que uno por ahí nunca sentía que lo ha pasado también, es de grande y ahora que las redes en taxi en taxi y los primeros alumnos que yo tenía 20 años y que me pregunte ¿qué son vos, señor? Mariana, ¿qué son vos la maestra de la Cobra de la Cobra? Bueno, es maravillosa. No sé si quería preguntar, ¿qué son vos de tu primera? Sí, de tu escuela primera. te escucho está muy cortada la voz tuya el auricular si me lo saco me parece que es peor pero voy a ir lo que voy a hacer es ir adivinando tus preguntas no me queda tu alternativa voy a ir adivinando tus preguntas recuerdo mucho muchas maestras que amé que quise mucho maestros también nos retaban mucho eso sí me acuerdo sobre todo cuando salíamos a los recreos y corríamos y nos caíamos y entonces nos ensuciábamos porque el patio era de tierra o cuando sacábamos frutos se escucha mal dicen acá qué macana no sé qué hacer la verdad que no no sé cómo arreglar esto esa maestra era una maestra que daba matemáticas a la que después mis padres me mandaban a una clase particular a su casa y nosotros estábamos aterrorizados porque bueno yo siempre fui muy mala en matemáticas creo que es una materia que me llevé todos los años del secundario me llevé matemáticas era bastante inútil y sigo haciéndolo se escucha mal dicen a ver se escucha bien dice ahora bien bueno veo mal este pero la la el paso por la por las escuelas el paso por la enseñanza el paso por el aprendizaje es este es extraordinario digamos recordás los compañeros recordás este te estás moviendo para ver si vamos a a una mejor conexión te agradezco porque se corta mucho cuando vos cuando no entiendo la pregunta pero la enseñanza y el aprendizaje quiero decir es una experiencia notable en la vida de uno es una marca infinita la que queda en uno tanto recordando las maestras gritonas que te retaban como las maestras amorosas que te protegían y te cuidaban digamos así que yo tengo los mejores recuerdos de la escuela y tengo los mejores recuerdos de la enseñanza también por supuesto que siempre con dificultades porque las clases hay que prepararlas hay que pensar qué es lo que uno va a decir qué texto va a leer sea la primaria sea la secundaria sea la universidad en todos los casos estás sosteniendo una idea un conocimiento cualquiera digamos para y hay que reformularse cada vez cómo cómo enseño esto cómo explico esto cómo les digo a los niños o a los adultos este cómo podemos interrogar ese texto digamos cómo podemos este conversar para que algo quede en la conciencia nuestra y en el corazón ¿no? ¿estamos mejor? Yo te escuché siempre perfecta Liliana no sé y otros más o menos bueno vamos adelante entonces sigamos eso sí y y también este bueno me imagino que también bueno vos me dirás tal vez te tocó ejercer la docencia en tiempos difíciles en tiempos de dictadura o no 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 bueno en tiempos de la dictadura ya casi al final ya casi al final porque yo trabajaba en una institución que se llamaba la vigil la vigil fue muy muy importante para mí porque era un proyecto comunitario en el sur de la ciudad de Rosario en un barrio muy humilde y era una tenía escuela primaria secundaria universidad popular cooperativa de crédito cooperativa de consumo era era fantástico guardería ahí se crió mi hija bueno esa esa institución era era privada y se sostenía con rifas se sostenía con rifas y en abril del 77 fue intervenida por la aeronáutica o sea que yo a partir de ahí dejé de trabajar en todos los lugares en en ese lugar y no conseguí por supuesto ningún otro trabajo hasta fines hasta casi a principios de la democracia en donde fui de por necesidad económica porque bueno en esos años hice muchas cosas vendía ropa me mantenía como podía y este y fueron años también muy dolorosos para mí no más que los que que los que los que los compañeros y los compañeros que también lo pasaron muy mal y este y ahí me anoté en los bachilleratos para adultos con mucho miedo me anoté porque tuve por supuesto tuve la sensación que inmediatamente iba a haber una una localización mía personal y que entonces iba a tener más problemas de los que ya había tenido pero no ocurrió eso entonces pude empezar a partir del año ochenta y uno ochenta y dos a dar clases en los bachilleratos para adultos y esa sí fue una experiencia maravillosa primero porque eran laburantes que iban empezaban las clases cuando salían del trabajo y ahí daba clase en dos di clase en dos bachilleratos para adultos de la provincia de Santa Fe y fue una experiencia hermosísima hermosísima así que bueno y después ya con el advenimiento de la democracia y la normalización democrática de la universidad ahí en el año ochenta y cuatro regresé a dar clase a la universidad es decir la normalización democrática me llamó y bueno regresé a dar clase ahí y eso fue bueno maravilloso no solo porque daba clase yo sino porque bueno había vuelto la democracia al país y eso fue una experiencia preciosa muy hermosa que tiempos de mucha potencia esos primeros años fueron muy intensos yo bueno era jovencita este y y empecé también mi ejercicio docente en esa época este y así como esos recuerdos de mucha de mucha potencia y a la vez de algunos resayos que quedaban como siempre esos tiempos de transición donde sí por supuesto sí sí los hay y diría que aún los hay a pesar de los años que llevamos de democracia en el país yo sacaría 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 pondría también en estos años de democracia pondría gobiernos que que se han llamado democráticos y que han ganado este digamos democráticamente por el voto pero al mismo tiempo han sido nefastos para la Argentina tengo que recordar muchos el último el macrismo para mí y el menemismo también esos fueron momentos muy duros para la Argentina muy muy duros aún en democracia por eso digo que los resabios de ciertas actitudes y de ciertas reglamentaciones este acuñadas en la dictadura aún persisten aún persisten me parece que tendremos que dar una batalla cultural muy grande y educativa muy grande para que esos resabios desaparezcan definitivamente absolutamente igual a mí me parece que ahora en este momento estamos en una situación muy compleja muy compleja porque estos problemas que nosotros estamos teniendo con la tecnología en este caso con el Instagram la están teniendo ustedes para dar clases estas famosas teleclases como se llama y la están teniendo los alumnos también es muy difícil dar clases en este tipo de sistemas en Zoom o como se llame y a mí tengo que decirte que los maestros me van a matar porque yo no estoy dando clases y no sé lo que significa eso pero lo veo en los músicos que están dando clases de instrumentos la dificultad enorme que tienen y la cantidad de trabajo que se les ha sumado porque el músico que da un instrumento por Zoom en el Zoom no pueden tocar cinco guitarristas al mismo tiempo porque todo acopla todo se tergiversa el sonido y después tienen que entonces recibir los audios de los alumnos y corregir uno por uno es muchísimo trabajo y yo veo en mis nietos en mi nieta y en mis nietos veo las dificultades que tienen también para hacer las tareas a veces a mí me da la sensación que son excesivos la cantidad de tareas que tienen que hacer eso me parece excesivo y me parece que habiendo otro sistema digamos para dar clase que no es el que llamamos presencial el cuerpo a cuerpo la vibración de los cuerpos la risa el disfrute de un de un de un escrito de algo que vos querés transmitir enseñando bueno al desaparecer eso que es el mundo digamos y sumergirnos en estas formas cibernéticas digamos bueno eso trae muchísimos muchísimos problemas tanto para aprender en el caso de los niños como como para diseñar eso eso es lo que yo veo lo veo en mis nietos que son chiquitos no tienen bueno tengo un nieto de 8 años y y una nieta de 12 años están en tercero y en séptimo grado respectivamente digamos y que les cuestan mucho también las reuniones colectivas por Zoom eso les cuesta mucho y el que apenas le asoma en su alma una pequeña timidez ese alumno no habla ante la máquina digamos entonces yo quiero decir con esto lo que yo quiero decir con esto es que nosotros estamos en un estado de excepción y estamos trabajando en un estado de excepción entonces a mí me parece que ante eso ante la crisis ante la excepción tenemos que tener ideas excepcionales y a veces una idea excepcional sería no esforzarnos sino forzar digamos el cumplimiento del protocolo de lo que significa este año hay que aprender tal 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 o sea me parece que sería más interesante como bien dice un pedagogo italiano que estuvo hablando no hace mucho tiempo no recuerdo el nombre ahora este habría que tal vez acompañar estas clases con otras formas y con otras con otros estímulos para los niños de creatividad de realizar otro tipo de cosas de saber qué hacer una cuarentena de saber qué significa una cuarentena de cocinar de jugar mira Liniana vos lejos de hacer que los maestros las maestras se enojen o te quieran matar por tus comentarios lo que estás introduciendo es te digo que es como la discusión más compleja que estamos abordando y como vos bien vos me escuchás bien sí perfecto perfecto como vos bien decís una situación extraordinaria excepcional donde ni los alumnos ni alumnas ni los docentes y las docentes estábamos preparados para para hacer esto así es ni desde la formación ni desde la utilización de los estos medios virtuales ni y tampoco de las condiciones materiales objetivas que necesitamos nosotros y los alumnos porque yo te puedo te puedo decir o sea hay situaciones alumnos donde por ahí en la casa hay un solo celular toda la familia que se puede alternar para ver quién lo puede usar para recibir la tarea para hacer la tarea es una situación de tal excepcionalidad como vos la planteaste y que requiere también como vos decís respuestas excepcionales ahora la verdad es que estamos ensayando como distintas distintas cuestiones y te voy a decir algo hay vos lo estás planteando desde el lado de de abuela o lo podría plantear desde el lado de madre o de padre desde este lado de los trabajadores y trabajadoras y de nuestras condiciones de trabajo nosotros recién pudimos abordar y somos el primer sindicato que podemos abordar a un acuerdo paritario que regule nuestro trabajo en contexto de pandemia porque todo esto que aparece tan arreglado tan sin pausa tan sin límite se vive también desde este lado como una sobrecarga bueno de hecho en este acuerdo paritario se planteó derecho a la a la desconexión mirá lo que te estoy diciendo porque entramos como en una situación donde no hay no hay corte no hay tiempos no hay índice casi el 80% de las trabajadoras de la educación somos mujeres con lo cual nuestro trabajo nuestro trabajo se mezcla con nuestra por una cuestión cultural somos las mujeres las que cuidamos mayormente de los niños y las niñas de los adultos mayores porque es eso que se llama cuidamos a nuestros hijos por ahí también que vamos a cuidar a nuestros padres todo eso es una situación que genera mucho sí es una situación muy excepcional y estamos trabajando en eso pero decirte desde los leyendamientos del Ministerio de Nación y de provincia no hay ninguna bajada digamos de alguna cuestión que diga que hay que complementar con determinados objetivos pedagógicos sino que en realidad lo que está planteado es que lo que tenemos que tratar de hacer es de bueno le llamamos continuidad pedagógica pero es de alguna manera estar en contacto con nuestros alumnos y alumnas y el tema de los aprendizajes es algo que se puede retomar en otro momento no es no es la muerte de nadie que se hayan aprendido determinados y por ahí es mucho más importante poder como decís vos cocinar estar en contacto con una alguna bueno otro tipo de contacto que no tenga que ser estrictamente que cumplimentar una tarea yo estoy totalmente de acuerdo yo estoy totalmente de acuerdo y le agregaría eso que el aprendizaje por estos medios digamos supone supone algo más grave aún supone que todo el mundo tiene conexión que todo el mundo tiene computadora que todo el mundo tiene no eso sabemos que no es así eso no es así entonces es lo que vos decís no la muerte de nadie si un un este un programa no se no se termina porque además se le quedan a esos niños toda la vida para aprenderlo digamos yo siempre he pensado por ejemplo que sería tan lindo tan lindo cuando estaba en la universidad sería tan lindo decirle a los alumnos bueno imagínense que ustedes ya tienen el título ahora pongámonos a leer en serio bueno si había 50 libros planeados para leer en el año bueno leamos 10 leamos 10 leamos 5 bueno acá Horacio González que mi marido se está riendo de lo que digo Horacio vos te estás riendo no está hablando creí que se reía de mí pero se está riendo con otra persona que está hablando también por Zoom y todo esto este pero él piensa él piensa lo mismo que yo lo que quiero decir sería tan lindo que podamos reducir vamos vamos en intensidad no en extensión vamos en intensidad vamos a vamos a jugar con lo que con el conocimiento aunque eso resulte en cantidad menos pero no tiene importancia porque es el gesto de aprender lo que nosotros tenemos que apuntar digamos es como cuando yo me subo un escenario cuando me subo un escenario ¿qué llevo adentro mío? ¿qué llevo adentro mío en un concierto para para decirle a la gente? ¿yo me voy a subir a decir todo esto? no porque la gente va al concierto para escucharme cantar no para escucharme hablar igual yo hablo pero este pero ¿qué llevo adentro de mi corazón adentro en mi memoria? ¿qué llevo en el canto? un texto llevo un texto Atahualpa Supanqui es un texto el Cuchile y Zamón es un texto Mercedes Sosa es un texto entonces suponete que hiciera un concierto con tres autores en vez de con veinte ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? si la traducción si la traducción de eso es pensar una memoria un territorio un tiempo bueno estamos en este territorio estamos en este tiempo y este tiempo es complejo difícil y es difícil como vos bien dijiste para los que dan la clase como para los chicos que la reciben eso y se ponen muy ansiosos los chicos yo lo veo en mis nietos en los gurises este bueno que no que la desesperación por terminar la tarea no, no, no me parece que que la enseñanza hoy con estas dificultades hay que plantearla en otros términos o hay que introducir una un aire libertario un aire libertario eso es lo que yo creo compañera porque la música es así el aprendizaje es así tiene que ser libre tiene que ser creativo no debe impedir que en esas reuniones de Zoom de la maestra con 25 chicos haya alguien tímido que no que no se atreva a hablar eso no eso pasa siempre siempre hay un chico que no quiere hablar pero si nosotros tenemos que crear las condiciones para que eso sea posible se hace muchísimo más difícil con la técnica y tenemos que pensar que a mí me molesta una palabra mira cuando dicen los barrios vulnerables como vulnerables los barrios no son vulnerables los barrios están vulnerados los hombres las mujeres y los niños de los barrios humildes están vulnerados entonces tenemos que pensar en eso esa gente no tiene wifi no tiene computadora no tiene teléfono ese 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 hombre grande esa mujer grande que va a ser la cola del banco cuando le dicen tiene que escanear el código de de barra de su documento no tiene ni teléfono celular de que estamos hablando no tenemos que barajar y dar de nuevo eso es lo que yo digo sí sí esa es mi opinión pero bueno me puse eufórica no eufórica sino intensa porque porque veo que que todos como vos dijiste muy bien todos estamos aprendiendo a convivir con esto que es de una gran dificultad y que no es mundo esta expresión mundo virtual es son dos conceptos contradictorios donde hay mundo no hay virtualidad donde hay virtualidad no hay mundo el mundo es cuando estamos en la calle cuando cuando caminamos cuando vamos a las marchas cuando nos abrazamos cuando nos miramos a los ojos cuando tenemos la relación de todos los días buen día señor buen día señora el almacenero las marchas eso es el mundo entonces no digamos mundo virtual nos tenemos que manejar porque son conceptos contradictorios nos tenemos que manejar con con un un horizonte que nos que nos separa de los cuerpos que nos separa de los cuerpos y ver cómo cómo actuamos en libertad dentro de eso que es muy muy cerrado y muy acotado y que no es para todos eso también hay que saberlo a mí me me desespera eso me desespera es una gran preocupación y también imaginate imaginate bueno como nosotros siempre decimos porque siempre está ahí en pie en la escuela pública en la maestra el maestro y para nosotros es muy difícil también en estos tiempos esto como vos decías recién esa relación de Zoom el que está callado que si uno estuviera en el aula te acercás lo abrazás le haces un gesto de cariño después en el recreo te pones a hablar con él pero ahora en esta situación todas estas cuestiones se juegan tanto y es tan difícil o muchas veces yo escucho profesores de secundaria que dicen hace como tres días que el planito de tal no entra no responde el whatsapp no entra una plataforma de estas mirá mirá dónde está si está bien mirá es así es muy complejo por eso es una situación que que nos cuesta a todos y a todas acomodarnos y encontrarle la vuelta porque bueno porque el interés es uno es el mismo que compartimos que tiene que ver con con esas cuestiones que suceden en las escuelas son tan importantes como venimos hablando sí y porque además yo también pienso que es tan dificultoso para el alumno como para el maestro ese es el problema ese es el problema también digamos no es cierto que solamente es para los alumnos es para los maestros también no es para no es unilateral el problema es de una maestra que tiene que ver cómo hace para estar con tantos alumnos y y este y manejarse con estas tecnologías después también hay otra otra situación hay muchas personas me incluyo que les cuesta mucho estos manejos tecnológicos viste los problemas que tuvimos al principio que no sabíamos resolver que yo no encuentro los auriculares que entren acá entonces tengo que buscar otro otro hago trámites del banco y no vuelvo al inicio llega un punto que me dice no está mal entonces tengo que volver al inicio y después llego ay ay no ahora estamos tratando de los músicos de encontrar una solución para ver si aunque sea nos podemos ver y ensayar porque ensayar es hermoso porque ensayar la música es un laboratorio la enseñanza también es un laboratorio el aprendizaje también es un laboratorio y entonces aunque sea sin vernos pero escucharnos bueno hace como un mes que estamos con eso no lo podemos intentar te das cuenta o sea que es compleja la situación a mí me angustia hay días que lo tomo con más alegría como ahora que estoy charlando con vos con tranquilidad pero pero hay días que no que me enojo y puteo viste y digo no esto no no va pero bueno parece que vamos a tener que estar un tiempo así eso es grave también es cierto que en medida de la cuarentena yo coincido con la cuarentena yo coincido con la cuarentena creo que eso disminuirá los contagios notablemente pese a a las marchas de los anticuarentenas que se preparan para el 9 de julio con argumentos espantosos creyendo que viene una especie de monstruo que va a quitarte no sé el sillón de tu casa tu casa todo pese a eso yo creo que nosotros tenemos que continuar con la cuarentena que podemos mi cabeza buce pensando como dentro de estos parámetros tan limitados podemos inventar esa es mi única sensación es poder prender la computadora encontrar porque la tengo y agradezco que la tengo y hay gente que no la tiene hay gente que no los músicos de un día para otro nos quedamos sin trabajo absolutamente sin ningún ingreso hay gente que no tiene ningún ingreso hay músicos que no están ni siquiera bancarizados ¿entendés? o sea esta es la situación en la que estamos entonces por lo menos escuchemos no ensayemos pues no podemos instalar ese programa y entonces yo digo bueno canto en el baño soy de la orilla brava del agua turba de la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad soy un paisano serio soy gente del remanso valerio en dos del cielo remonta vuelo en el paraná eso es precioso viste eso es un lugar muy humilde que queda cerca de rosario que se llama remanso valerio es una hermosísima canción de jorge fandermole es preciosa es preciosa sí pero bueno ando canturreando por mi casa vos me llamás yo canturreo un poco Liliana nos agarró que veníamos también hablabas de la situación de los músicos y también veníamos de cuatro años muy difíciles muy difíciles donde después con el cambio de gobierno todos tuvimos una esperanza reservada muchas expectativas muchas cosas que íbamos a poder recuperar y bueno ahora esto pero creo que como vos decías los que tenemos la cabeza la cabeza bien puesta estamos todos porque además bueno somos ejemplo a nivel internacional de cómo se está manejando la cuarentena de nuestro país todas las políticas que se desplegaron desde el Estado de nuestro lado bueno seguro nunca alcanzan muchas necesidades y seguramente siempre queda corto pero la verdad es que todo lo que se está poniendo para poder sostener y acompañar es que nosotros los maestros y maestras además de poder de todas esas condiciones que estuvimos hablando de sostener esa continuidad de la boca también está haciendo un trabajo muy importante en las abuelas entregando y bueno estamos todos poniendo un poco de arena para pasar ese momento y bueno en algún momento volver a encontrarnos y volver a abrazarnos y seguir compartir las cosas que estamos a compartir Sí querida yo coincido plenamente con vos porque todo esto que yo estoy diciendo acá no se lo reclamaría no se lo hubiera reclamado ni me hubiera molestado en reclamárselo al matrícula pero a los compañeros que están conduciendo este país a algunos compañeros que están conduciendo este país sí porque estoy dispuesta a conversar porque confío en que hemos salido de cuatro años de locura absolutamente de locura y no quiero ni pensar lo que sería esta cuarentena con el macrismo a la cabeza no quiero ni pensar en eso porque no me imagino como me imagino que sería terrible la pasamos mal la pasamos mal y la pasamos mal porque hubo hubo una 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 entrega de la patria escandalosa una entrega de la patria escandalosa porque no son los intereses tuyos ni los míos de los laburantes no lo son no lo son de este gobierno yo espero y estoy dispuesta por eso digo esas cosas públicamente porque ¿qué le hubiera pedido ¿qué le voy a pedir yo a Lombardi suponete que pasara música nacional en este Argentina en la televisión pública no para nada ¿qué le voy a pedir a Macri qué le voy a pedir que no que no venda que no nos endeudó de la forma en que nos endeudó? no no yo ahí para eso ahí estábamos todos juntos y salíamos a la calle juntos esa es la cita acá no acá tenemos que sentarnos a conversar y yo confío en la provincia de Buenos Aires y confío en el gobierno nacional y creo que vamos a salir adelante me asusta me asusta si el 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 la las formas escandalosas que prefiero ni ver la televisión no la aprieto haces bien prefiero cantar un poco nomás qué bueno así querida hemos previsto media hora y ya por mí me quedaría un montón este perdón no pues yo chocha este no te queremos este a vos importunar con con más tiempo acá en el no todo bien yo estoy muy contenta porque también he sido una acompañadora de las luchas dos y yo este creo que eso es fundamental es fundamental porque también es un ejemplo también lo son también lo son mis nietos acompañadores de las luchas docentes pero ese es el legado que uno le deja a los gurises ese es el legado que le deja uno a los gurises este sabiendo que hay que estar en las causas justas que tiene este país y que tienen mucho tiempo y que va a costar mucho tiempo este revertir el desastre que fue el trato con los docentes en el gobierno de Vidal por ejemplo eso es lo que yo creo así es sí totalmente así que bueno no sé yo no quiero seguir hablando así pero me me parece que este es el momento para pensar muchas cosas muchas muchas cosas muchas cosas en qué consiste enseñar qué significa enseñar qué significa aprender qué significa cantar cantar significa pensar una patria compañera porque uno no canta hay fronteras hay países que se dialoga con un legado universal es cierto pero hay fronteras hay países entonces uno canta una memoria de de combates dormidos que tiene toda cultura y de celebraciones y de fiestas no hay word music como dice el mercado yo no tengo nada que ver con el mercado y la educación y tanto en la enseñanza como en el aprendizaje tendría que retirarse también de los lineamientos del mercado tener que pensar en las personas en la libertad en la creatividad ahí me parece que yo apostaría los años que me quedan este a solo a eso solo a eso no se me ocurre otra cosa bueno Liliana la verdad es que bueno para nosotros sos una compañera que sabemos muy cerca de la escuela pública de nuestras luchas has estado en una escuela itinerante has estado en muchas actividades nuestras así que para nosotros primero dejarte el abrazo de los maestros de la provincia de Buenos Aires para nosotros sos una maestra más muchísimas gracias un abrazo grande para todos y buena vida para todos y vamos a volver a caminar juntos las calles de nuestra patria vas a ver sin ninguna duda muchas gracias compañeros compañeras los esperamos hoy miércoles a las 20 horas con más transmisiones en vivo de Juvis Conectados encontranos en el facebook de la secretaría de jubilaciones del Zuteba de la provincia de Buenos Aires con más historias con más anécdotas con más viajes con más música con más recetas y con todo lo que tengas para compartir con nosotros y con nosotras 20 horas Juvis Conectados y como dice nuestro secretario general Roberto Varadel a los jubilados los cuidamos nosotros los docentes que estamos en actividad a la pandemia le ganamos con responsabilidad y solidaridad de la provincia